Miro a la gente y pienso Que podría quedarme en mi casa Mis huesos me duelen esta noche Pero está todo bien, vamos en coche Trataste de seguir pero no creas mucho en mi Bien lo que me pasa Hay que levantar o llenar a cualquiera Que se deja mirar cuando pasa Miro a la gente y pienso Que podría quedarme en mi casa Mis huesos me duelen esta noche Pero está todo bien, vamos en coche Trataste de seguir pero no creas mucho en mi Ni en lo que me pasa A quien levanta o llenas a cualquiera Que se deja mirar cuando pasa Miro a la gente y pienso Gracias por ver el video.